¡Pasífico! ¡Pasífico! ¡A ganar! Mi equipo es pacífico Mi rola es pacífico Mi océano es pacífico Mi diversión pacífico ¡Pasífico! ¡Pasífico! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Pasífico! ¡A ganar! ¡Seguro! Mi hit pacífico Mi base pacífico Mi estadio es pacífico Mi triunfo es pacífico ¡Pasífico! ¡Pasífico! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡Pasífico! ¡A ganar! ¡Seguro!